Muy buenas gente, aquí estamos en el séptimo capítulo de Metro 2033 Justo nos quedamos a las puertas de la superficie Que vamos a salir ahora mismo Vamos a recargar todas las armas Uy, coño, 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 coño Uy, que se nos ahoga aquí el protagonista Que tengo que poner el casco Vale Vale, ahí hay gente ¿Ya nos han visto? Ah, coño Vale, vale Ahora entiendo por qué nos han visto Joder Madre mía, madre mía Joder, ¿cómo empezamos el capítulo? Vale, ¿y nos quedamos sin balas? Claro que sí Venga Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía Venga, tómate el botiquín Tómate el botiquín Cúrate, cúrate tranquilamente Venga, cúrate Cúrate Venga, cúrate Vale Madre mía, madre mía, es que ha sido, vamos Se han vuelto locos de repente, o sea, vamos Me han aparecido mil y la madre, chaval Ok Vamos a tener cuidado con el de arriba Ahora que sabemos que está ahí Mierda Malditos muchachos Movámonos Seguidos uno Vale, hay gente toda arriba Tranquilos, tranquilos No sé si se podrá pasar en sigilo esta parte O no No lo sé Pero bueno Repasemos el plan una vez más Tenemos un máximo de 15 minutos Por lo menos vamos a intentarlo Si no lo conseguimos a tiempo, nos retiraremos a la base He estado pensando que podríamos volar ¿Qué le parece, general oficial? Este sitio me da escalofríos Mirad lo que tenemos aquí Venga, vamos Bueno Ha reventado unos, eh Venga, venga, vamos Ok Toma, han reventado unos cuantos Han reventado unos cuantos Sí, señor Joder Venga, 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 vamos Vale, uno menos Venga, levanta la cajita No, no te muevas No te muevas, no te muevas Eh, si le he dado, ¿no? Vale Tengo a uno inmovilizado Ok Ok, tranquilos Tranquilos Tranquilos, tranquilos Tranquilos Que no nos den sorpresas Wow ¿Le hemos matado o...? No Eh, se mueve Ahora sí Ahora sí Vamos a jugar la escopeta No quiero gastar todas las balas de pistola Se puede reventar la luz Se puede reventar la luz Oh, sí ¿Dónde me disparan? Vale Joder Joder, es que lo primero que hay que hacer es reventar la luz, tío Para que no nos vean Vale Sin luz no nos van a ver Eso seguro Vale, 60 Ya tenemos máximo No te escaparás Joder Ahí te quedas ¿Alguien más? No, no Vale Pues vamos a irnos Ya que no hay nadie más Uop Uop Vale ¿Qué es esto? Pues igual me... A ver, ¿qué es esto? 193 Oh, qué buena Oh, esto es... Esta es buenísima, tío Sí, señor Este arma es buenísima, tío Uh Sobre todo para el sigilo Pero habrá que cargarla, ¿no? En este momento Sí, hay que cargarla, sí Vale Pero igual es... Es cojonuda, tío Y si se puede volver a coger esta, a ver Y se vuelve... Oh, qué buena, chaval Este... Buah, este arma es la definitiva, tío Sí, 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 sí Vamos Con este arma no tengo nada más que temer Vamos Cambio el filtro Vale Esto para el sigilo es impresionante, tío Además no se gastan las balas La... Uy Vale, vale Supongo que sea por aquí, ¿no? Yo voy tan felicitando por aquí, pero... Bien Bien Bien, bien Uf Vale, perfecto, perfecto Vamos bien por ahora, ¿eh? Vamos bien Hemos empezado un poco mal, pero... ¿Por dónde hay que ir, por cierto? Eh, eh ¿Qué ha pasado? No tengo ni idea de lo que ha pasado A ver, hay que ir por aquí Vale Supongo que sea por ahí, ¿no? Vale, chaval Vale, chaval Uh Quita, quita No quiero saber nada de eso A ver ¿Es por aquí? No Es por... Espera, aquí hay algo Ahí dentro hay algo, ¿eh? No sé por romper esto Hay que haber algún hueco para entrar por aquí A ver Uf Madre mía No sé ni por dónde ando, tío Vale Vale, uno más Aquí Vale Habrá que subir por la camioneta O sea, por el tractor este Aquí Las ruedas Por aquí Al tejado Y de aquí De ahí se puede ir al tejado directamente Cuidado, ¿eh? Vale Tranquilos, tranquilos Desde aquí yo creo que tenemos Vale, otro menos Muy bien, muy bien Ja Venga, vamos ¿Salióis ahora? Venga, venga Vamos a saltar Uf Ahí Muy bien Cuidado Aquí habrá mil trampas, seguro Segurísimo Vale, aquí está La primera ya puesta Ok Ah, mira Se podría entrar por aquí Ya sabía yo que se podría entrar por aquí Vale Aquí tenemos un ventanal Uf Uf Qué riesgo, chaval Vale Cuidado Cuidado, tranquilos Tranquilos, tranquilos Que no saben que estamos aquí Vamos a cambiar de arma No sé si nos ha visto O no nos ha visto O no lo sé Guau Esto no tiene silenciador, ¿eh? Esto es algo para largo alcance O algo no silenciador esto No se han dado cuenta A ver si sale este, tío Venga, salte Venga Venga, venga Salte, tío Venga Vale Cuidado, ¿eh? Cuidado Que hay gente ahí ahora Ahí están Las personas Ok Creo que ya está Ya podemos coger todo esto Vale, perfecto Muy bien Guau Eh, bichos Que vamos Están sonando como Como mi tripa ahora mismo A ver Pues ya vamos a dar su Lo tengo Rodeado Vale Está joteado Venga A disfrutar Uh, ahí ha reventado Ahí ha reventado algo Vale, y no se ha muerto, chaval, ¿eh? Delante de sus narices Se ha reventado Y no se ha muerto, tío Venga Ha salido volando ese chaval Vale, podríamos haber subido Directamente al tejado Y olvidarnos de esto Pero bueno Pensaba que sería por ahí O Wow Esto es Donde al principio, ¿no? Sí Hijo de Su madre Qué cabrón Hay todo trampas, tío Aquí voy a poner la luz Porque Vamos, dale Mira la trampa ahí Vale Vale Ok Tenemos aquí Pero no sé qué hay que hacer En realidad O sea Vale, estamos en el tejado Pero ¿qué hago? Esto es la antena ¿A dónde tengo que ir? ¿Abajo tengo que ir? ¿En serio? A ver Seguir recto Mira, cambio el filtro Joder ¿A dónde tengo que ir? A ver Aquí afuera Uy, ¿dónde me están disparando? ¿What? Ah, vale Desde ahí me están buscando Vale, vale Ok, pues no sé A ver Sigo por aquí Ah, me dice por aquí A ver Vale Vale, por aquí arriba Por aquí las escaleras Por donde he venido Vale Vale No, algo por aquí Algo por aquí Algo por aquí Pues se va para abajo Por aquí ¿Puede ser para abajo? Ostras, tío Estoy súper perdido Ostras Cállate un poco Cállate un poco Vale Coño, coño Sí, sí Sí es por aquí Sí, vale Vamos a coger Lo que nos ha dejado aquí ¡Hey! ¿Estás vivo todavía? Me cago Si te aguantas, tío Vale No hay nada No hay nada por aquí Ok Seguimos por aquí Pensaba que sería algo en el tejado A ver Por la derecha Ok Al final sí es por ahí ¿Qué me iba a pensar yo Que sería por ahí A ver No te muevas Coño Joder Ahí, 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 ahí Muy bien, muy bien Vale ¡Ostras! Carga, 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 tío Carga de arma Vale Vale Vale, vale, vale Joder Tío Ya, carga, carga Ahí Vale 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 Otro menos Otro menos Joder 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 Uf Uf Me cago en Estoy más justo Que yo ¿Qué sé qué? Madre mía Pistole Muy bien Joder 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 No se muere este capullo Joder Chaval Vale Uf ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, venga Vamos a cambiar todo esto Carga primero Eso es Cogemos todas las balas Que tengamos por aquí Eso es Muy bien Después Hay más balas por aquí Todas las balas que podamos Porque hemos gastado un montón aquí Nada Vale Vamos bien Hemos gastado un montón Pero bueno, estamos recuperando Con lo que a ver Vale, vale Ya está Todo recuperado Vale, es por aquí Es por aquí Por aquí Vale Se va por aquí, ¿no? Sí Tiene toda pinta que sí Bien Bien, 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 bien Estación negra Vale Vale, este séptimo capítulo Tiene dos Dos subcapítulos Entonces Séptimo, vale Perfecto Vamos allá Vamos allá Joder, es que el exterior, tío Me estoy jodido, eh Estoy muy jodido, tío ¿Quién es? Ríndete y no te haremos daño Te lo juro Muy bien Me ha gustado esa entrada A ver Uh Sí, por fin Ya decía yo ¿Cuándo voy a poder usar esto, tío? Bien, bien, bien Los fascistas han inundado la estación ¿Se puede quitar esto ya? Lo siento, pero tendrás que actuar en solitario Eso sí Si consigues apagar su generador Te será más fácil evitar a los guardias Ten esto Vale, ¿qué es esto? Sí Esperaré en el túnel desierto que conduce a polis Vale, eh Voy a coger esta, sí Vale Con silenciador, prefiero Vale Tenemos que apagar su generador Para que no haya dud Joder Putas cuerditas Vale Ahí, ahí Top pro, chaval Vale Hay que tener cuidado con todo, eh Vale Vale, están aquí, eh Qué vida esta Tal vez podamos reunir a nuestras familias E irnos a lanza Ya sabes lo que les pasó a aquellos que lo intentaron Esto es sigilo puro Uff Vale No problem Sigilo At the moment Uh Y dónde coño está su generador, tío Vete a saber dónde está Madre mía Qué tal funciona el generador Bien Siempre que nadie lo toque Vale Cuantito montón de chatarra Vale, ahí está el generador Un guardia a custodiado Joder Zoha, Kosoi, venid aquí Vigilad el generador Y si os pillo jugando a las cartas Os matro Vale Bien, bien, bien O se puede ir de aquí O canta demasiado A ver, cuidado, eh Cuidado, cuidado Joder, chaval Cuídense de las imaginaciones mías Sí Puede ser, puede ser Uff Esta fase está Uff No, no, no No vengas aquí, tío Vale 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 Apaga esto Apaga esto Ahí Vale Vamos a seguir A ver si podemos Encontrar el generador Si encontramos el generador Lo tenemos todo hecho, eh Mierda Tengo que echar un vistazo Menuda lata Vale Seguro que acabaré cogiendo un resfriado Mierdaísimo, tío No sé si aquí hay gente No hay gente A ver, ¿dónde está el tío? Vale Apagamos todo Va a ser lo mejor Que viene por aquí Cuidado, 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 cuidado Cuidado, chaval Que están ahí Todos Pues las luces no dudan nada Buah Estamos, eh Estamos en el generador, chaval Vale, vale, vale Ya está Ya está Lo tenemos todo hecho Supongo que está todo apagado, ¿no? Claro, menos los fuegos Por supuesto Pero ya podemos ir por aquí Joder Es que está todo con fuego, tío Pero ¿por qué tiene todavía energía? Es que no entiendo ¿Se ha quitado el generador? Coño, existe en el generador Mira dónde ha aparecido A ver, un momento Este es el generador, ¿no? Digo yo Se debería haber apagado todo Supuestamente A ver, espera Vale ¿Y por qué no se ha apagado nada aquí? Uf Jodido ¿Vale? Perfecto Perfecto Muy bien Ya tenemos ya Bastante ganado aquí Hasta los jefes Me alegrarían el día Por no hablar de los rojos Ostras Qué justo Qué justo Qué justo, chaval Qué justo Supongo que sea por aquí, ¿no? Tiene toda pinta Está todo oscuro No sé No marca por aquí Pero tiene toda pinta Que sea por aquí Estamos por debajo Mira Igual he hecho mal De matarle Ay Los comunistas Andan cerca Alarma Los comunistas Alarma Alarma No 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 me des a la alarma Pongámonos en marcha Mírame 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 Vale Tanque No me han visto todavía No me han visto todavía Tranquilos 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 Uh Vale ¿Por dónde tengo que ir? Vale Por allá Vale Ok Tranquilos Hombre Tranquilos Que no soy peligroso Vale Aquí tenemos a un tío ahí En el fondo Que se queda ahí Tranquilamente No me importa nada Es por aquí ¿no? Sí Vale Vale Aquí están más Más personas ¿Qué pasa? Joder Pero no te muevas tanto Tío Mierda Ahora sí que me han pillado Ahora sí que me han pillado Ahora Vale Cambiamos de arma Ahora Ya os había dicho O sea Muy bien Pues nada Pensad que solo estaban esos dos Y me han pillado Porque había muchos más Vale Vamos a ir por aquí Por aquí Por aquí Eso es Por aquí Ya está Vamos a ver Fijamos ya como Como cambio Es que estaba concentradísimo No he dicho ni palabra Tío O sea Ni palabra Vale Supongo que es por aquí ¿no? Vale Vamos a quemar esto Eso es Buah Venga Quita del medio esto ¿Pero qué pasa? Ahí ¡Eh! Cabrones, chaval Lleno de trampas todo Esto se gira Esto no se gira Vale Ahí Ahí ha vuelto la luz ahora Muy bien Y es por aquí Vale Por aquí no es Por el otro lado Eso es Venga arañas Quitaos Vale La verdad que está interesante la cosa Está muy interesante Tío No he recordado apenas el juego Tío Y la verdad que me está gustando mucho ¿Colega? Joder Tanto descansa Tío Pronto llegaremos A por Buah Pues nada Vamos a terminar ya el capítulo Ahora se termina Eso es Vamos a dejarlo aquí Uh Ha sido palizote No son los mutantes De siempre Se trata de otra cosa De algo mucho peor Mierda Vale Tengo que hacer algo Ah si Vale vale Pensaba que estaba A la cinemática Muy bien Muy bien Vamos Corre 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 Que guapada Vamos Mierda Estamos jodidos Capítulo 5 Bueno capítulo 5 En el mío ya es el 7 o el 8 No sé que capítulo es ya No sé por qué van desordenados Tengo una guía ahí Simplemente de capítulos Y son capítulos diferentes No sé por qué Pero bueno Da lo mismo Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado de verdad Muchísimo este capítulo Vamos a ponerlo en pause Espero que os haya gustado Si os ha gustado un like favorito Os agradecemos muchísimo Y nada Nos vemos en la siguiente Adiós